En Manilado se ingresaron al salón los nueve hinchas del Bolívar acusados de golpear a los cinco simpatizantes del Tigre luego del clásico paseño del pasado sábado. La Fiscalía pidió la detención preventiva de todos. Estamos en una fase donde necesitamos simplemente indicios de probabilidad de autoría. Dos víctimas más se sumaron a las tres identificadas hasta ayer. Uno de ellos tiene 30 días de impedimento y podría perder el ojo producto de los golpes recibidos. Al momento cinco personas están constituidas en el pliego de imputación formal como víctimas sin embargo se están constituyendo otras también y se está considerando esa situación. La audiencia continúa y la defensa presentará como prueba estas imágenes que conmocionaron a la población. Se logra ver a una turba de personas que golpea a un hincha incluso con una madera.